Sin justificación alguna, las autoridades de la policía bloquearon el paso a representantes de la coalición nacional, que pretendían ingresar a Ocotal a realizar reuniones territoriales. Después de pasar 12 retenes, en el último reten, antes de llegar a la ciudad de Ocotal, la carretera estaba bloqueada por unos 50 policías y 7 patrullas, y bueno, desde luego nos pidieron los documentos y nos regresaron y vamos ya de regreso hacia Managua, nos vienen custodiando dos patrullas atrás de nosotros. Esta es una gran violación a los derechos humanos, a nuestros derechos políticos, a nuestros derechos constitucionales, establecidos en la Constitución, en el artículo 53, 54 y 55. Hago esta denuncia pública porque están violando los derechos de los nicaragüenses, derechos fundamentales de optar, organizarse para participar en una elección limpia, libre y transparente. El asedio y espionaje contra los opositores se han intensificado en las visitas territoriales, sin embargo aseguran que no dejarán de luchar cívicamente por una nueva Nicaragua. Vamos a seguir, ¿verdad? Yo creo que hoy más que nunca les ha quedado claro que no son más inteligentes que nosotros. Nosotros no venimos a forjesear con ellos, nosotros no venimos a medir fuerza con ellos, si sabemos que ellos andan las armas y nosotros andamos desarmados, nosotros no portamos ninguna arma, porque somos personas creyentes, creemos en Dios, creemos en un pueblo sufrido y vapuleado, creemos en la necesidad de lograr la democratización de Nicaragua y que también no hemos caído en la provocación de ellos. Ellos provocan al pueblo porque ellos quieren de alguna manera justificar el grado de corrupción que han cometido en este país y los delitos de lesa humanidad. Sabemos que en los 90 lo que hicieron en ese entonces fue una ley de amnistía para perdonar y hoy nuevamente con la ley de amnistía lo que pretenden es de alguna manera proteger a los asesinos, proteger a los violadores de derechos humanos, a los torturadores, a los secuestradores, pero aún así eso no significa de que nosotros nos vamos a obligar, vamos a continuarlo luchando para que haya justicia y democracia en Nicaragua. Marcos Medina, Noticias 12.